Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Miércoles del Portal del Villegas que, no sé qué ediciones está ya, 600 y tanto creo bueno, voy a partir con el tema del monumento a propósito de una información que va más allá del monumento como ustedes verán, una información que me llegó asumo que es una información en el sentido que es una comunicación que me está dando a conocer hechos o probables hechos actuales o futuros que tienen una base de realidad naturalmente uno puede equivocarse, puede estar recibiendo una comunicación tergiversada una fake news, como llaman pero, dada la fuente de esta información, yo tiendo a darle verosimilitud y es la siguiente, la información es que este viernes, pasado mañana se va a intentar definitivamente destruir, echar abajo la estatua de Manuel Baquedano que ya intentaron botarla tratando de cortar en una de las patas el caballo van a tratar de echarla abajo y esto sería porque, continúa esta información el Partido Comunista, que es el que está más en el centro de estas actividades combativas de lucha del pueblo por sus derechos, etc. querría crear una relación del gobierno una situación de error social, político que llevara, dice la información dice este mensaje que recibí que llevara al gobierno a postergar o suspender por un tiempo indefinido la votación de la elección de constituyentes es porque el Partido Comunista y otros dentro de la izquierda estarían previendo, de acuerdo a los datos que tienen ellos lo que manejan, que van a sufrir una derrota eso es de hecho, y en relación con esto recuerdo haber leído por ahí no hace más de una semana una información periodística en el sentido incluso creo que fue una nota televisiva creo que la vi en vídeo, en algún vídeo en que Pepe Aut estaba advirtiéndole a la izquierda que la derecha ¡LA DERECHE! va a sacar lo que él llamó una sobre representación dada la fragmentación de la izquierda es decir que con los votos que tenga la derecha que él calcula que van a ser como mínimo un 35% dada la fragmentación de la izquierda con eso le bastaría a las fuerzas de la de la oscuridad para controlar, dominar la situación para crear una nueva constitución o sea, poner más gente que impida que los partidarios de la izquierda los partidarios de la revolución los partidarios de los cambios a todo fútbol los partidarios de la recavadora ganen una presencia que les permita modificar la constitución a su gusto o sea, crear una constitución a su gusto entonces, viendo esa derrota venir que también estaría viendo el Partido Comunista con no sé si porque escuchó a AUS o porque tiene otra fuente de información ellos estarían dispuestos a volver a lo que les resulta mejor no a las votaciones democráticas que no son la especialidad del Partido Comunista ni de la izquierda sino a la zonada callejera llamada protesta social esa es la tesis que, bueno, si es cierta la vamos a poder verificar en dos días más vamos a poder verificarla si alguien la echa abajo esa estatua o si alguien intenta echarla abajo ya con otros métodos más potentes o se produce una reacción del gobierno claro, eso es un poquito difícil que impida cualquier acción contra el monumento o se produzca una reacción militar en el sentido de que pongan tropas a salvaguardar la estatua como hicieron los navales con la de Arturo Prate en Valparaíso hace tiempo ya cuando al principio de toda esta algarada vamos a ver vamos a ver pero ya que estamos a propósito de eso hablando del monumento tengo aquí otra cosa relacionada con eso y es lo siguiente el Consejo de Monumentos monumentos nacionales que está a cargo de cuidar mantener todas estas cosas tomar decisiones estaría dejando abierta la posibilidad de trasladar este monumento a otro lado ahora si esto ocurre si se traslada el monumento a otro lado yo por lo menos lo veo como un acto de rendición del Chile normal del Chile de la gente normal que define la política sobre la base de votaciones realizada civilizadamente que va a su trabajo que no anda rayando ni pintando ni destruyendo lo ajeno público o privado el Chile digamos normal eso es un Chile normal ese es un país normal un país donde se acatan normas básicas de comportamiento sería una rendición de ese Chile al Chile de las barras bravas de los energúmenos de las primeras líneas de los llamados combatientes y de los que los apoyan directo e indirectamente desde el Congreso sería un triunfo de ellos sería una rendición literalmente no necesitarían no necesitarían en absoluto escudriñar a dónde metieron ahora el monumento para ir a atacarlo no da lo mismo el monumento da lo mismo es un símbolo retirarlo significa rendirse punto eso es y no olviden a propósito de escopeta porque esto no es llegar y mover como quien mueve un mueble que ese monumento a Baquedano está coronando una tumba ahí está la tumba del soldado desconocido un soldado que murió en la guerra del pacífico ¿qué se va a hacer con eso? ¿se va a trasladar también? ¿van a exhumar el cuerpo y lo van a llevar a otro lado para esconderlo también? porque en una de esas los combatientes deciden que no basta con que desaparezca la estatua de Baquedano hay que destruir también la tumba ¿se va a trasladar también la tumba? el tema es bastante más importante de lo que parece esto no es meramente una cuestión de que están atacando una cosa están atacando un símbolo están atacando están poniendo a prueba hasta dónde llega la capacidad de resistencia o más bien dicho la capacidad de no resistencia y de rendición de ese Chile normal que tiene un gobierno más o menos normal cobardón pero normal entonces no es llegar y verlo esto desde el punto de vista puramente práctico entre comillas de dónde ponerlo para que no lo sigan destruyendo está en juego algo bastante más importante alrededor de ese monumento y a propósito de lo mismo para seguir con esto del monumento y luego pasar a otra cosa el señor vocero de la moneda el señor Belolio a propósito de este asunto dijo que el problema no es el monumento o sea no entiende nada Belolio el problema es la violencia o sea una cosa en abstracto que es la violencia como podría haber dicho la blancura la negrura la gravitación universal no puede Belolio el problema no es la violencia el problema es si se rinden o no en defender o no en dejar o no en el monumento va quedando la violencia como tal no es el problema el problema es una situación que uno enfrenta en que no está claro el curso a seguir la rutina de todos los días ya no sirve se genera una situación distinta y hay que resolver el problema por dónde nos vamos cuál es el resultado correcto por lo tanto es una situación singular un problema manifiesta una situación singular que tiene que resolverse la violencia en cambio es una constante universal está presente en todas partes en toda la sociedad en un grado mayor o menor están presentes también en todas partes los energúmenos dispuestos a ejercer violencia no son el problema son constantes históricas lo singular es y ese es el problema cómo enfrenta eso la autoridad ese es el problema el problema consiste señor Belolio en que ustedes en la moneda no se atreven a enfrentar el problema el problema son ustedes que no se atreven a hacer nada salvo cruzarse de brazos o quizás trasladar las cosas esconderlas para que los vándalos mañana escojan otro blanco así es que el problema no es la violencia ni siquiera son los que amparan la violencia que se refiere seguramente Belolio porque nunca dicen las cosas derechamente a los congresales de izquierda que evitan apoyar votar favorablemente leyes que refuercen la capacidad policial evitan referirse a la violencia evitan referirse a los energúmenos siempre encuentran alguna justificación esos tampoco son el problema porque también son una constante histórica esta clase de gente que ahora pulula en el congreso son una constante a veces son más a veces son menos nunca faltan los descontentos los resentidos los picados los perdedores los losers que llegan a alguna forma alguna expresión política llegan a hacerse parte de un movimiento de un partido pueden llegar a ser elegidos y manifiestan entonces ahí públicamente desde un estrado por así decirlo su postura eso también es una constante histórica una vez más la cuestión es el que tiene las opciones el que tiene que resolver el problema ahí está el problema el problema es si usted es capaz de resolver o no el problema hasta el momento podríamos decir que la historia los ha rajado un uno para marzo para la casa paso a mi primer bloque consistente en primero entrena inglés es una academia que si enseña inglés si usted termina sabiendo inglés porque los profesores son profesores son profesores de inglés y los cursos que están llegando entrena inglés ahora son online lo cual es una manera muy potente de aprender especialmente los idiomas por la mecánica como se enseña un idioma así que quiere aprender inglés una vez por todas entrena inglés.cl contrata un curso quiere lavar bien su ropa y su vajilla lavo club el mejor detergente en este momento disponible no solo por sus cualidades como producto sino por la comodidad de su uso porque se lo llevan y se lo reponen en su casa y se lo llevan y se lo reponen en envases que traen una cantidad muy grande el detergente para la ropa viene en un contenedor de 10 litros el detergente para la vajilla viene en contenedores de 3 litros y uno de ellos usted lo puede convertir en 6 litros echándole 3 litros más de agua porque viene concentrado y entregado todo el tiempo repuesto en casa que más cómodo que el lago club estimados amigos y para mantener el clima que usted quiera dentro de su casa su oficina donde sea miclimo.com instala el sistema más moderno más eficiente más flexible de climatización del mundo y por eso han ganado dos premios de innovación así que yo les sugiero que se pongan en contacto con mi clima y consigan esta climatización les cambia la vida se lo digo se los doy firmado porque tengo en mi casa les cambia la vida al tener la frescura que usted quiere o el calorcito que usted quiere retando un botoncito nada de grandes instalaciones nada vamos a temas ahora más puntuales que tengo aquí anotados estuve viendo me lo mandó alguien un video no sé exactamente si es realmente muy reciente o tiene algunos meses o semanas o días de antigüedad pero a lo mismo lo que interesa es el contenido un video del señor Garzón no sé si se acuerdan ustedes de este juez español que fue expulsado al sistema judicial español llamando frente a una concurrencia que lo vitoreaba en grado histérico una barra brava de chiquillas y chiquillos progresistas llamando a atacar a Piñera internacionalmente se puede atacar a Piñera internacionalmente si se puede que cantidad de odio y la pregunta que no se hace ¿por qué? ¿qué es lo que ha hecho Piñera de tan terrible? ¿qué es lo que ha hecho de terrible? que requiere que sea perseguido como si fuera uno de esos criminales nazis que los perseguían por décadas hasta que los encontraban ¿qué es lo que ha hecho Piñera? ¿a quién ha matado? ¿qué ha protagonizado? ¿qué merece seguro este personaje siniestro? porque en eso terminó la propia justicia española descubriendo por su no será por su virtud cívica y jurídica ¿por qué odia tanto a Piñera? ¿por qué esta persecución bueno la respuesta es por lo mismo que se persigue a Trump por lo mismo que se persigue a mucha gente por lo mismo que incluso ahora no es broma están censurando hasta un mono animado porque todos estos procesos forman parte de un movimiento entre histórico e histérico ideológico de revolución mundial de cancelar cultura de echar abajo personajes monumentos valores creencias ideas y esto con el frenesí con que los fanáticos hacen estas cosas y siempre lo han hecho así en la historia así que Garzón que se ganó él creyó en su momento unos laboreles persiguiendo jurídicamente a Pinochet bueno ahora quiere perseguir no jurídicamente sino que callejeramente en donde sea que esté a Piñera qué gente más generosa en odio que estos tipos y tipas porque esto no tiene género es transversal y ahora yendo al tema que también tocamos ayer de la gritadera que se formó en Valparaíso dirigida por el gran maestro Charp alcalde de Valparaíso de por qué hacían retroceder a cuarentena a Valparaíso y a Viña no si son iguales yo dije ayer que ojo que el hecho de que están cerca a unos cuantos kilómetros no significa que estén pegadas y que sus suertes sus avatares con la pandemia sean las mismas y de hecho el ministro París dijo que las diferencias son gigantescas y se refería a diferencias en cifras por supuesto las críticos dijo no han leído las cifras claro que pedirle a sectores de de esa sensibilidad política que lean cifras que lean datos que estudien cosas concretas es como hablarle al muro de los lamentos o sea no sirve para nada perdónenme a lo mejor incluso el muro de los lamentos sirve para algo pero esto no no son buenos para las cifras acordémonos de esa frase famosa de la señora Bachelet que de repente se empezó a latear que le preguntaban tantas cifras y dijo no importan tanto las cifras por supuesto que para la izquierda importan más las declamaciones los clichés los discursos las algaradas la gritadera la palabrería el cantinfleo la cifra no y las cifras que dieron los técnicos son efectivamente que no hay ninguna igualdad en Chabalparaíso y Viña en las cosas centrales pueden haber igualdad en otras cosas las dos ciudades están fíjese con vista al mar pero en términos de la pandemia no pero bueno otro avatar más de lo mismo que hay gente que ante este tema lo convierten en políticos porque por supuesto Chabal insistió en que el gobierno no tiene ninguna estrategia no como ellos que tienen como 10 estrategias pero el gobierno no se las ha querido ni siquiera mirar porque son tan porfiados en otro en otro en otro ámbito de la noticia en la cámara de diputados se aprobó la extensión del estado de catástrofe y hoy día miércoles en algún momento del día yo no no puedo yo estoy grabando esto el martes se va a votar en el senado la votación en la cámara fue 104 votos favorables 42 en contra y 4 abstenciones los votos en contra vinieron del partido comunista que novedad de algunos de una parte el partido socialista que siempre funciona así a pedazos y también vino de parte de los parvularios los parvularios de los alumnos del parvulario del partido comunista o sea el frente amplio que se oponen a esto porque como dijo uno de sus líderes del frente amplio esto de la el estado de catástrofe y el estado y las toques de que todas esas cosas sirven fines políticos por supuesto obvio no es cierto lo de la pandemia es una invención así es que se votó y seguramente en el senado yo no puedo saber lo que va a pasar mañana que es el hoy para usted pero me imagino que el senado que en general tiende a ser más razonable que el con la cámara de diputados va a votarse también favorablemente y el estado de catástrofe se estaría postergando creo que es hasta junio la fecha más o menos el estado de catástrofe que además hace posible dentro de ese marco jurídico de ese estado de catástrofe varios de los beneficios que entrega el gobierno de manera tal que uno de los líderes del frente amplio dijo que el gobierno estaba chantajeando estaban chantajeando a la oposición diciendo que si no les votan favorablemente el estado de catástrofe lo que va a ocurrir es que no va a haber un marco jurídico para dar esos beneficios ahí hay otra vez una pequeña confusión lógica de estas personas que no son buenas ni para las matemáticas ni las cifras ni la lógica una cosa son los efectos de una medida y otra cosa son los motivos de una medida son cosas distintas los efectos son los que sean lo que produce una acción el motivo es querer producir determinada acción yo no creo que el gobierno esté llamando a un estado catástrofe para producir una cierta acción de control social como dijo uno de estos jóvenes porque sería una pérdida de tiempo si el gobierno no ejerce control social en nada ya ven ustedes lo que pasa los viernes en Santiago y en otras ciudades todos los viernes ¿cuál es el control social que ejerce con estado de catástrofe y con todos los demás del gobierno? ¿cuál control social estaría? ¿cuál control social extra podría ejercer el gobierno si ya sabemos que no lo ejerce con el actual estado de catástrofe ¿por qué el próximo sería ese sí para efectuar actos de control social? tonto y vamos a otro de mis bloques que parto con esta hermosa botella yo sé que se la he mostrado otras veces se me olvidó cambiarla hay otra que tiene la cabecita roja y es otra variedad pero da lo mismo porque lo importante aquí es la viña la viña produce este y otras variedades de vinos exquisitos hechos con gotario hechos para personas que saben beber vino o sea que no toman como locos sino que toman lo bueno en la cantidad moderada y razonable como se debe tomar el vino o si no uno se pone se convierte en un curado uno no se da ni cuenta y se convierte en curado los estimados amigos una viña para conocedores que está a su disposición siempre y cuando usted pida por lo menos seis botellas una caja de seis botellas por menos que eso no lo pueden atender por razones logísticas bastante obvias y para los señores empresarios que quieren tener su empresa funcionando al 100% de sus capacidades este año y los que vengan porque muchas de las condiciones del funcionamiento empresarial van a cambiar ya cambiaron y van a cambiar más Controler una empresa que se dedica precisamente a eso a ver cómo funciona la gestión de su empresa para indicarle dónde están los fallos dónde están los problemas las fricciones y solucionarlo ellos en Controler tienen planes para empresas pequeñas medianas y grandes ellos los fundadores y gestores de Controler son contadores y auditores que trabajaron 20 años en grandes empresas norteamericanas en estas materias y conocen al dedillo y en ese ambiente empresarial que es muy exigente donde la eficiencia se mide pero con un micrómetro y ahora están acá en Chile haciendo esto con el software más adelantado del mundo usted quizás cree que su empresa está andando bien pero tal vez está equivocando podría andar mucho mejor póngase en manos de Controler para que vean cómo está usted funcionando y para transferencias rápidas perdón no para transferencias para diligencias rápidas notariales que nunca faltan notariospress.cl en vez de entrar a una notaría y instalarse por horas ahora mucho más por la pandemia entre a notariospress.cl y ahí prácticamente va a resolver el 90% de la acción va a llenar los datos el papel que quiere se los van a ir pidiendo automáticamente usted va a mandar eso a la zona al cerebro de notariospress.cl ellos van a hacer el procesamiento y lo van a llamar el día en que solo usted tenga que ir a la notaría por unos pocos minutos a firmar notario express se llama así por algo será pocos minutos yo lo he probado ya dos veces y es así notariospress.cl para que darse lata de horas cuando pueda hacer esto en minutos vuelvo un poco al tema del monumento va a quedar pero a raíz de otra cosa yo en muchas oportunidades les he mencionado y algunos dirán que tengo una especie de factura por cobrar pero no es por eso es que es la realidad si tengo o no tengo una factura por cobrar es irrelevante ante el hecho de los hechos que muestran como lo digo en mi libro Insurrección como lo he dicho acá que los medios de comunicación chilenos fueron capturados por la izquierda por lo menos sus actores directos la gente que trabaja en ellos los dueños no están todo el día presentes revisando cada línea que se escribe y además también ellos se entregaron al movimiento está claro como el agua entonces uno lo ve esto y lo observa a cada paso en la manera como redactan como estructuran los hechos los señores que trabajan en los medios de comunicación por ejemplo lenguaje de un periodista de Emol la expresión digital del Mercurio refiriéndose al estatus de Baquedano dice este personaje que no sé quién será que escribió la nota la estatua de Baquedano dijo es el epicentro del malestar ciudadano es decir para este periodista las hordas de energúmenos de vándalos que se han reunido y se reúnen y se seguirán reuniendo probablemente no a manifestar nada hacer conocer sus opiniones sobre esto sino que a destruir a cagar a mear a pintarrajear a quemar y ahora tratar de echar abajo vamos a ver qué pasa este viernes esos no son vándalos no son digamos no sé cómo llamarlo ¿cómo los llamó el comandante del ejército? ¿cómo los llamó? bueno cobardes desadaptados o algo así ¿no? bueno no, no son eso son el malestar ciudadano la expresión del malestar ciudadano o sea la ciudadanía adquiere todo esto un aire épico un aire un aire nacional el malestar además no es la rabia no es el resentimiento no es el vandalismo sino que es el malestar fíjense ustedes cómo con esa usar esas palabras en vez de las que corresponden el asunto adquiere otro tono y luego dice la estructura sobreviendo desde el monumento ha estado recibiendo a cientos de manifestantes es decir otra vez un eufemismo una distorsión los tipos que van a destruir se transforman en manifestantes ahí tienen ustedes un ejemplo que lo pueden verificar si no me creen vean la información sobre este tema en el emol del día martes ¿quién escribió eso? da lo mismo son prácticamente todos iguales hechos como a máquina estos señores comunicadores usted los ve en la televisión me lo han comentado tantas veces con nombres y apellidos no voy a entrar en terreno los nombres y apellidos los comunicadores algunos de ellos que no se saben la tabla del 3 que nunca dijeron otra cosa que matinales convertidos de pronto y de súbito en grandes líderes de la revolución chilena en fin ¿qué se les va a hacer estimados amigos? así están las cosas en otro ámbito ahora yéndonos al mundo internacional para que vean ustedes que no solo en Chile tenemos poblaciones que votan por ciertas personas autoridades que le dan cancha tirilado a otro y todas las cosas que hemos estado viendo en Brasil se determinó que Lula que tiene como 400.000 procesos por otras tantas irregularidades puede fíjense ustedes presentarse políticamente para unas elecciones del año 22 en ese país puede ¿qué tal? y a mí no me extrañaría que el pueblo brasileño o por lo menos una gran parte del bote por Lula el guatón guachuchero como lo llamaba yo con toda razón alguien me decía no, si no es tan guatón no lo mira a huevos bastante astuto inteligente puede ser yo no digo que sea idiota digo que es un guatón guachuchero un guatón guachuchero con la suficiente astucia esa astucia animal que tienen los políticos de cachar dónde está la presa el ojo alerta de dónde está el botín no inteligencia propiamente tal sino que astucia astucia que es una especie de inteligencia en miniatura una inteligencia de bajo nivel una inteligencia digamos a nivel del suelo la inteligencia del que hace zancadilla del que hace trampita ¿sí? eso lo tiene Lula sin duda alguna sin duda alguna no tantas o sí como para que no lo pillaran con sus desarreglos con el partido partidos de los trabajadores qué descaro tiene esta gente bueno se los menciono como no sé si como un consuelo para que vean ustedes que no solo en Chile se elige y se puede volver a elegir a gente así yo estoy convencido que si hubiera podido volver Michelle Bachelet como candidata a la presidencia es grito y plata sobre todo si se pone el estetoscopio y a mí me decían me pongo el estetoscopio y grito y plata se pone una mata blanca el estetoscopio trata de sacar la sonrisa que ya se le ha ido desmoronando un poco con los años y seguro que tendría los votos tendría los votos si tú ustedes saben la sabiduría popular creo que no me referió todavía a Belolio o si lo mencioné que el problema dijo es la violencia pero no ya analicé esa parte pero queda otra que quiero examinar con ustedes y la pregunta es la siguiente resulta que en el congreso la oposición o gran parte de ella no le gusta la idea de que la elección se hagan la elección la próxima elección se celebre en dos días sábado y domingo a pesar de que el sentido común indica que tendría que ser así porque el acto de votar va a ser más lento porque hay que votar por muchas opciones luego está el tema de la pandemia etcétera no les gusta ¿por qué no les gusta? ¿qué? ¿cuál es la razón por la cual una cuestión de tan elemental sentido común no les agrada? yo creo que podría ser y esto lo doy como una hipótesis que ustedes pueden considerar como correcta incorrecta la pueden echar al agua mejorarla desecharla yo creo que así como el Partido Comunista según esta información que me llegó está deseoso de reencender las calderas de la revolución del desperdote callejero partiendo este viernes vamos a ver qué pasa con el derrumbamiento final o sea ahora o nunca camarada no solo el Partido Comunista sino que otros adivinan que posiblemente van a tener un traspiés yo no digo que lo van a tener no estoy haciendo no soy Nostradamus ellos podrían estar creyendo podrían dije incondicional creer que tal vez tendrían otra vez condicional un traspiés como lo cree Auske un buen técnico electoral un tipo que mamá nos le acierta en esas cosas entonces una votación que fuera reducida porque no alcanza a votar pongamos ni la mitad a la gente le sirve le sirve porque tal vez una votación reducida le permite magnificar el impacto de la votación disciplinada que ellos siempre han tenido la votación de la gente que obedece órdenes de partido y que van a ir el sábado o el domingo el día que fuera si fuera solo un día a votar de todas maneras y entonces van a tener una mejor proporción un mejor resultado eso si ganan o sea viendo la posibilidad de ganar con menos gente yendo a votar menos viejos yendo a votar le tiene mucho miedo a los mayores en la izquierda mucho miedo porque los mayores tienden a ser menos izquierdistas salvo algunos viejos lesos que no cambian nunca de idea porque son majareta y luego tenemos la otra opción que si pierden con un electorado reducido pueden alegar de que no es representativo que esto no expresa el sentimiento popular porque solo votó el 50% por ejemplo y pueden encontrar en eso un pretexto una legitimación para volver a las andadas no sé lo doy como una hipótesis ustedes verán pero el hecho es que no quieren una votación que dure dos días porque no quieren una votación que abarque a todo el electorado o a casi todo a gran parte del electorado no les interesa una votación donde vote toda la gente ¿y por qué? porque les parece que no van a ganar con toda la gente ¿y por qué? porque se han se han pegado al cachofazo el mismo cachofazo que Pepe Aux de que van fragmentados de que la derecha va unida y más allá que ese cálculo electoral de Pepe Aux basado en sumar votos de aquí y de allá yo creo que se está produciendo un fenómeno similar al que llevó a la victoria de Sebastián Piñera lo que yo llamé en su momento mucho antes que hubiera la elección el desplazamiento de las placas tectónicas ¿cuánta gente? incluso gente que votó por Guille incluso gente que salió a marchar y a vociferar en los días de la revolución de octubre ¿cuánta gente especialmente los un poco mayores y los un poco más alertas ante las cosas de este mundo? no han cambiado de idea muchos muchos y como de costumbre la propia izquierda es la que se ha disparado en los pies porque han mantenido un discurso y una acción y eso que lo favoreció en ese cierto sentido la pandemia a impedirles hacer más daño a sí mismo de hacerse más daño a sí mismo la propia izquierda por reacción de alguna de sus expresiones la esquema izquierda los más exaltados los termocéfalos que se yo seguramente hay gente izquierda que quisiera que no pasara nada todo eso probablemente entonces la propia izquierda ha fomentado que mucha gente pero mucha gente no vaya a apoyar a los candidatos constitucionalistas que olfatean huelen y heden a la revolución en marcha no entonces una vez más ya la democracia no resulta tan buena la soberanía popular ya no resulta tan admirable hay que volver a las calles hay que volver a las llamas hay que volver a los saqueos hay que volver a los incendios hay que volver a las demoliciones hay que volver a todo eso y echar abajo el monumento a Baquedano no sé si lo van a hacer o no echar abajo el proyecto de los dos días tal vez sí tal vez no en una de esas no estas cosas no son como por así decirlo previsibles en un 100% puede que haya una parte de la izquierda puede que haya una parte más bien dicho de la oposición estoy pensando en los amantes cristianos que ya en un par de ocasiones dos, tres o cuatro ocasiones han cambiado le han torcido la nariada a la oposición sufriendo por supuesto los ataques correspondientes después está por verse lo que no está por verse porque lo vamos a ver de inmediato es el ajedrez que está como les digo en espacioajedrez.com ofreciéndose los cursos que inician en abril Pablo Tolosa para adultos para niños para principiantes para jugadores experimentados para toda clase de jugadores de todas las edades niños hombres mujeres lo que sea ancianos como yo los cursos son estupendos son entretenidos sirven para mantener la mente en forma sirven para crear y formar la mente disciplinada de los niños estupendo espacioajedrez.com y aprovechen a la pasada de comprar estos productos que están a su disposición ahora si lo que usted quiere no es comprar un curso sino que vender una casa o un terreno hey es el hombre el hombre rápido eficiente ya la cartera la tiene casi repleta así que si usted se atrasa un poco en poner en manos de él su propiedad le van a tener que decir no lo siento mucho amigo pero ya estoy saturado no puedo aceptar su pega por ahora así que póngase en contacto ya con hey y póngase en contacto ya también con kmillas .cl para que sus millas acumuladas se conviertan en plata en vez de convertirse en nada cuando las empresas aéreas eliminan las millas acumuladas y usted se queda como se decía tambureando en un cacho kmillas.cl compran sus millas y finalmente no finalmente dos cosas importantes comprar oro comprar plata en compreoro.cl para darle una base sólida a una parte de sus recursos el oro y la plata siendo entes físicos y valiosos son metales preciosos no pierden valor no siguen las peripecias de las bolsas están siempre en sus manos y son valiosos en cualquier parte del mundo es bueno tener una parte de sus recursos en oro y plata los padres de un amigo mío el fallecido y querido Pepe Josias son que escaparon de los nazis desde Varsovia en el año 1939 lograron hacer todo lo que hicieron y finalmente llegó Josias a Chile gracias a que su padre un hombre muy habiloso tenía parte importante de sus fondos en objetos físicos no sé si era oro plata joya pero siempre es importante así es que entre a compreoro.cl y adquiera o un lingote de plata como este o ahora se lo muestro en la bolsita un lingote si es que se ve no, no, no se ve un lingote de oro como este estimados amigos que es tan chiquitito y sin embargo tan valioso oro de 24 kilates 99,9% de pureza igual que el lingote de plata que voy a proceder a guardar en mi bolsa y la otra forma de invertir una inversión de otro tipo es invertir en Estados Unidos que este año se asume que va a crecer mínimo 6% hay un montón de oportunidades usted no sabe cómo usa inviertaenusa.cl una compañía chilena norteamericana que le ofrece no sólo el conocer y llevarlo de la mano para los trámites de la inversión sino que le ofrece franquicias 3.500 franquicias para que usted escoja dónde invertir cientos de opciones inmobiliarias le abre cuenta corriente en un banco americano le ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos le ayuda a migrar a Estados Unidos y esa es su intención todo en inviertaenusa.cl así que ya saben y ahora estimados amigos rápidamente al libro de hoy que yo sé que se los mostré antes pero se los quiero mostrar de nuevo porque ayer si no me equivoco les mostré un libro que estoy releyendo efectivamente empecé a releerlo ya sobre The Petey of War se llamaba se llama de Neil Niall Ferguson que trata sobre la Primera Guerra Mundial con una visión distinta con ángulos diferentes para examinar el porqué el cómo etc y esto me lleva a recomendarles este libro entretenidísimo que trata un tema más acotado que es la campaña final de la Segunda Guerra Mundial cuando ya los americanos habían desembarcado en Normandía los americanos y los ingleses los aliados habían desembarcado en Normandía habían derrotado ahí a los alemanes habían cruzado por Francia y ya estaban llegando a las fronteras de Alemania y en ese momento prácticamente todos los soldados probablemente también gran parte de los oficiales sentían que la guerra se había terminado ya no podían imaginar que los alemanes fueran a seguir luchando especialmente considerando que no solo estaban luchando en el frente oeste contra los aliados sino que en el frente este contra los rusos que también los estaban apretando por ahí y sin embargo las batallas más feroces que debieron enfrentar los norteamericanos y los rusos aunque en realidad la batalla entre alemanes y rusos fueron feroces desde la primera a la última pero los aliados debieron enfrentar algo que nunca se les pasó por la cabeza y por eso Mac Hustin tituló este libro Armageddon o Armageddon es el shock que sufrieron los aliados cuando se enfrentan un adversario que como describe Hustin en un principio estas son cosas poco políticamente correctas para decir pero que eran el ejército alemán las fuerzas armadas alemanas de una pericia y de una determinación de luchar insuperables y es entendible porque los aliados pongámonos en el pellejo los aliados usted es un soldado quizás pasó por la campaña de norte de África quizás estuvo en las campañas de Sicilia en Italia quizás es peor todavía es un bisoño que lo llevaron de Estados Unidos en los campos de entrenamiento de Inglaterra y de ahí lo desembarcaron en Normandía a lo mejor vio acción en Normandía o a lo mejor fue la segunda o tercera o cuarta oleada cuando ya había sido rota la defensa alemana usted es un bisoño siente que la guerra terminó la determinación para luchar debe haber sido muy tenue muy tenue en la gran mayoría de los soldados aliados de hecho algunos oficiales británicos se quejaban de cómo los soldados británicos del famoso y glorificado uno de los regimientos más famosos que habían luchado contra Rommel en Nord África cómo ya en Normandía después que ellos sentían que ya habían hecho su parte digamos en la guerra los soldados tendían a quedarse atrás tendían a no decir ya ahora hay que avanzarse en metro a la próxima línea de defensa sino que tendían a quedarse guatita en el suelo no tenían muchas ganas arriesgar el pellejo los alemanes en cambio estaban defendiendo su territorio estaban no tenían nada que perder sentían que iban a ser colgados de un farol todos ellos después de la guerra estaban enfurecidos queriendo vengar a sus padres madres hermanos hijos que habían perecido en los bombardeos implacables de los norteamericanos y los ingleses y además de eso la policía militar alemana hacía prácticamente imposible no luchar de verdad toda la población civil que quedaba alemana estaba de rehén en cierto sentido de las tropas en el frente y fuera de todo eso los alemanes como soldados de esa época no sé los de ahora parece que son muy distintos pero muy distinto muy 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 distinto eran tácticamente técnicamente superiores al soldado promedio norteamericano no hagan caso ustedes de las películas de guerra norteamericana donde los gringos son como unos verdaderos superhombres no no eran para nada superhombres hay un famoso estudio que se hizo después de la guerra un sociólogo estudió porque estaba formando parte de una patrulla americana un grupo de 10 o 12 soldados a cargo de un sergento y un teniente y decía que en la práctica el que hacía el trabajo era uno todos los demás estaban fondeados en el fondo de la trinchera o estaban mirando para otros lados se habían ido para atrás supuestamente para ayudar a un herido el que realmente disparaba asomándose a pena y disparando así era uno es sabido que desde el siglo XVIII de la época de Federico el grande la disciplina y el desarrollo de las tecnologías militares de la disciplina militar del orgullo militar y de todas esas cosas fue muy fuerte en Alemania y eso estaba todavía vigente en los años 40 así que cuando ellos se enfrentaron los aliados y fue por lo tanto un armagedón sufrieron enormes bajas sufrieron enormes traspíes les cuento un solo detalle en una de las ofensivas de los aliados en Normandía antes de llegar a las fronteras con Alemania el mariscal Montgomery que ya lo habían convertido en una figura sagrada la prensa aliada siempre es necesario tener un héroe y se le ocurrió una campaña una maniobra una iniciativa que se llamó operación Gut Boot Gut Boot y lanzó dos divisiones de tanques contra un flanco alemán donde apenas había tropas alemanas era un ejército que estaba ya en descomposición el alemán no tenían a veces municiones no tenían armas en dos días los aliados perdieron 400 tanques así eran deficientes con un par de cañones 88 con unos cuantos tanques Tiger con los tipos armados en los famosos Panzerfaust o bazookas para llamarlos hicieron pedazos 400 tanques se acabó la ofensiva nadie más quiso seguir avanzando en tanques así que ahí los aliados recurrieron a su arma decisiva en todas las batallas desde esa época hasta hoy que es la superioridad aérea bueno en este libro está contada toda esta historia de Armagedón de esta campaña por Alemania entre el año 44 y el 45 que fue un Armagedón el libro yo lo compré hace unos 3-4 años en Amazon pero probablemente si usted tiene otra librería de la internet que le gusta puede encontrarla ahí y quién sabe yo no sé si está en alguna librería en castellano acá en Chile Armagedón y eso sería todo por hoy día estimados amigos será hasta mañana jueves con Nicole Rodríguez con Nicole Rodríguez con Nicole Rodríguez